Olvidaremos todo, somos conscientes de cantar, que es un ala otro todo, y otra primera de mañar. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. Siempre mirarás, a mi otro lado, cantando que hay, como un disparo, volvemos a utilizar, el mismo fango, y les vuelve a quemar, un paso en paso a lo sol. Olvidaremos todo, somos conscientes de cantar, que es un ala otro todo, y otra primera de mañar. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. Estamos todos locos, ya no hay vincitos que miran, vive posible color, hoy nuestra historia cambiará. ¡Gracias!